Charo Luquetti, de vuelta acá junto a Hockey Delivery. Esta es la última jornada de la Pro Liga acá en Argentina. Y si pudieras hacer un análisis de lo recorrido hasta ahora, hemisferio sur, ¿qué decís? Nada, para mí el balance es positivo hasta ahora. Venimos jugando partidos, teniendo buenos resultados, cambiando jugadoras. Son partidos duros. El torneo es difícil también, así que nada, veo que vamos creciendo. Y bueno, vamos forjando el carácter del equipo, que eso es lo que está bueno. Y tuvimos un partido durísimo y llegamos a los shootouts y lo ganamos. Y eso está bueno porque recién hablábamos con Trinch y decíamos, acá viste un empate, te mata. Está bueno tener un punto bonus, porque si no... Sí, la verdad que sí, en realidad debemos tener sensación rara porque queríamos ganar. La verdad que queríamos ganarlo en la cancha y salimos mentalizadas de esa manera. No se notó en los primeros dos cuartos, pero la verdad que nos costaron. Pero nada, lo levantamos, lo empatamos, llegamos a los shootouts y bueno, nos llevamos un punto. Charo, venías de una especie de parate. Y no hablo de la selección, hablo de... Te fuiste a Guadaluisa, habíamos hecho una nota, te acordás a tu regreso. ¿Qué era lo que iba a pasar cuando empezaras a entrenar? Cuando tuvieras que reencontrarte con algunas cuestiones que tienen que ver con matarse entrenando, volver al club también y demás. ¿Y cómo te sentís? Muy bien, estoy contenta, lo estoy disfrutando muchísimo. Obviamente hay épocas que el seleccionado es muy intenso y a veces la cabeza, nada, como que funciona a mí. Me planteo millones de cosas, pero disfruto mucho estar hoy de vuelta con la camisa argentina. Tengo muy claro el objetivo que es Tokio. La verdad que estoy a disposición de eso y estoy muy contenta. Pero se están sumando muchas a este juego y se ve que hay como una buena onda porque está todo el mundo como queriendo, ahora quiero estar en esta lista y es un poco más que el hambre de ser leona. Me parece que es ir en busca de lo que todavía no se obtuvo. Y yo creo que, si me quedo con lo último que decís, en busca de lo que todavía no se obtuvo, es una medalla a ver en un Juego Olímpico. Que creo que es la meta máxima y es el objetivo que nos ponemos todas por delante, pero volviendo a esto que decís de querer estar en la lista y querer estar, que para mí es un tema de querer volver a pertenecer a este seleccionado y querer pertenecer a las leonas y que las leonas sea como un todo y no individualidades, sino eso, un equipo en donde la jugadora, cualquier jugadora que juega en un club quiere estar, quiere pertenecer y nada, me parece que está bueno si se va transmitiendo y empezamos a transmitir ese mundo. En lo que se viene, también es durísimo porque son 20 días afuera y después hay que volver a ir a Europa. Ahora van a jugar tres partidos, primero Estados Unidos, después van a Gran Bretaña y después Alemania, ¿no? Y después van a tener que jugar Holanda y Bélgica, o sea, es unir de vuelta ahí y demás. Pero después vienen los Panamericanos, o sea, todo ahí pegadito, pegadito, pegadito. Y después medio como que va a quedar liberado la cosa, ¿no? Sí, así parece. Parece que ahora viene la movidita así donde metemos todo junto con el Panamericano, que es el objetivo importantísimo de este año, y la segunda mitad, no sabemos, la verdad que hay una incertidumbre enorme, pero calculo que después de este rejunte de cosas que venimos, que vamos a jugar y el Panamericano, comprimiremos un poquito la cabeza, descansaremos y retomaremos de vuelta energías para encargar ya de la preparación para que el Tokio, la parte más fuerte. ¿De lo que queda, qué te parece que va a ser lo más complejo? Apelando tu experiencia, ¿no? Bueno, sí. No, creo que todo, partido a partido, porque lo que tiene esta Pro League es que vos jugás un partido y pasan 4 o 5 días y no jugás, y viajás, y el cambio horario, y que el avión, entonces me parece que estamos en un momento de preparación donde cada partido, cada entrenamiento es duro. Si me preguntás, creo que la gira esta que viene ahora va a ser bastante dura porque son muchos días de vuelta, y acabamos de jugar y ya nos estamos yendo el lunes, pero bueno, nada, lo importante es que lo tomemos como crecimiento, como experiencia, como sumar entrenamiento y estímulos, y como duro, 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 creo que el Panamericano. Ayer veíamos en las redes que se había sumado Giselle Cañesky de vuelta, ¿y cómo es reencontrarse con viejas compañeras? O sea, por eso digo, porque todo el mundo está como re pilas, ¿no? Y la verdad que creo que está bueno, y lo que te decía antes, si estamos transmitiendo vasos hacia afuera, y estamos despertando esa cosita que no sé qué es de vuelta, o ahora, en este caso, como fui yo en un momento, cuando me llamó el Chapa, digo, bueno, ahí me pensé en algo, hoy Giszy que también, y así debe haber un montón, que por ahí no tienen la posibilidad de volver o no les interesa volver, pero que vuelven a vivir estas cosas que en algún momento vivieron con las leonas, así que, nada, es un compromiso que tenemos todas hoy como equipo, como plantel, y creo que eso se va sintiendo dentro de la cancha, yo noto eso en el equipo y está buenísimo. Piti y vos, las dos decían cuando empezó todo esto, que un poco lo que querían era también ser las viejas que se cargan al hombro un poco, las tensiones que puedan tener las más chicas de tener que hacer este debut y demás. Hoy, ¿qué lugar te toca? ¿Qué sentís? ¿Dónde sentís que estás posicionada? Creo que en ese lugar, la verdad que yo lo pienso todo el tiempo, digo, guau, qué loco cuando hace seis años atrás entraba a jugar un partido y estaba nerviosa, ansiosa, y como que la pasaba mal, mal de esos nervios que usted, como que estás como hasta cagada, y hoy creo que tengo el lugar de, yo vengo a jugar el partido y para mí es un deporte, por decirte de alguna manera, como que potencio, nada, esa adrenalina para salir dentro de la cancha de la manera más tranquila, y creo que eso lo debemos transmitir a las más chicas, no sé, hoy la vida fue trinchinete y para mí fue un animal jugando, jacuna fueron un animal jugando, y para mí eso, si tuvieran el peso, por ahí, si tuvieran ellas cargado el peso de tener que ganar y tener las que serán dentro de la cancha, nada, los ojos están puestos sobre ellas, no sé, por ahí no rendirían tanto, nada, qué sé yo, pienso que si de ese lado podemos ayudar y aportar esa parte, a mí me encanta, porque las rampan ellas, que tienen 18 años y son más animales corrientes. Una más, y te dejo ir, te tocó vestir la cinta de capitana en un par de partidos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llega la cinta? Contanos un poco. Sí, me tocó en realidad ahora, porque Delfi está lesionada, desde la gira de Australia, que está fuera de la cancha, en China no estuvo, ahí el chapa me dio para el partido de China, la banda capitana, y de ahí quedé, y bueno, nada, supongo que cuando se sume Delfina volverá a llevar la banda, pero a mí no me modifica, la verdad que yo entré a este equipo cuando el chapa me llamó, con la intención de sumar esa parte de la experiencia y de aportar desde ese lugar, desde todo lo que he vivido antes, si sirve ponerlo sobre la cancha y si no sirve dejarlo de lado, y la cinta no me modifica, la verdad que te ponen en un lugar como hoy que me comí la tarjeta por ser capitano. Ya nos preguntábamos eso, ¿qué había pasado? Sí, porque pidieron videoref, y cuando decís que no lo querés, es tarjeta el capitán, me enteré hoy, así que me llevé una verde por eso, pero nada, no sé yo, es un lugar que me tocó ocupar, pero no me modifico, no me decís más dinero. Gracias Charito. No, nada.